La vida escondida se me hace acabar Todo tiene su final Un final todo se acabó Todo tiene su final Que el hombre se pone todo rico y se ha oído infiar Todo tiene su final Porque todo tiene su final Todo tiene su final Es la parancia más ¡Nercianita! ¡Doctor! ¡Opa! ¡Haciendo me la simulía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Haciendo me la simulía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Palante yo a la noche, ¿cómo tienes tu vida? Anda y le busca del paz, ¿cómo tienes tu vida? Oigo una boca y me dice, ¿cómo tienes tu vida? En la tierra temblada, tierra temblada